¿Por qué somos una super empresa? Porque somos una empresa la cual tiene mucha calidad humana, está muy enfocada a hacer que se cumplan los sueños que quieren las personas, tanto interna como externamente. Y te permite y te ayuda a crecer y crear bases sólidas, tanto en tu conocimiento como en tu desarrollo personal. Cuando un ser humano se siente cómodo, se siente contento de pertenecer, orgulloso, seguramente va a ser un ser humano que se compromete, que va a ser leal, que va a defender la marca como si fuera propia, que se siente parte integral del éxito de la empresa, del orgullo, motiva a otros, desarrolla a otros. Entonces eso es lo que nosotros medimos y eso es lo que encontramos precisamente en Grupo OmniLife. No hay un día de la vida o en un grupo de amigos con los cuales no comparte algo de OmniLife. Me encanta platicar sobre mi trabajo. Yo creo que es lo que me ha dado todo en la vida. Ha sido mi trabajo, ha sido mi profesión, ha sido un lugar donde he encontrado muchos amigos. Gratamente me sorprendió encontrar una organización con un líder maduro mexicano que decide hacer un levantamiento cuando sabe que es un compromiso de por vida. Esto no es un momento, el momento de que haces un levantamiento y después pasa y no vuelves a saber absolutamente nada del tema. Al contrario, es el primer paso para el resto del tiempo. Tenemos un muy buen ejemplo. El señor Vergara siempre ha estado en contacto directo con nosotros. Nos apoya, nos enseña, nos da un buen ejemplo para que esta empresa sea súper. Cualquier persona que entra al grupo tiene un cambio de vida. El reflejo de esta organización es un reflejo de su líder. Eso sí me queda claro. Es como no puede haber incongruencia. Si la gente habla de esta solidez, que realmente están cómodos trabajando ahí, sería ilógico hablarte de un líder incongruente. Esta empresa me ha dado reconocimiento de la gente, me ha dado confianza, porque he tenido la oportunidad de formarme aparte como futbolista, como estudiante. Aquí también he conocido a grandes amigos que ya han conocido parte de mi familia. Me ha ayudado a sacar adelante a mi familia y aportarles cosas buenas de las que he aprendido aquí también. He dado la posibilidad de viajar fuera de México, conocer la República Mexicana, subirme a un avión. Top Companies tiene un instrumento de medición que es el que utilizamos para hacer el ranking de superempresas y que Expansión decide ir con nosotros, porque la cultura de las empresas nos damos cuenta que es lo que hace realmente una empresa exitosa en el tiempo. Es una compañía que ve por personas, no por empleados, porque nos da la oportunidad de desarrollarnos en todos los ámbitos y además nos permite compartir los sueños de los empresarios y por eso me siento orgullosa, porque ver cómo se transforman sus vidas. Hubo mil ochocientas noventa y tantas personas que contestaron, que se tomaron veinte minutos, se sentaron a responder y eso de entrada habla de una organización sólida, de una organización donde el colaborador tiene derecho a hablar, donde quiere ser escuchado, donde está esperando que le digamos qué sucedió con este ejercicio. Y realmente eso, bueno, eso habla de una solidez como organización. Ahora bien, me hace pensar también en un mexicano que está ocupado en la gente, que su lema es real, gente cuidando gente. Y eso me llena de orgullo como mexicana. Tenemos el fondo de ahorro, tenemos los vales de despensa, el servicio del comedor, tenemos los descuentos del club, tenemos algunos convenios que hace la empresa con algunas otras compañías que nos sirven bastante. El tener todo esto a disposición de nosotros es algo, creo yo, bastante interesante, dado que a nosotros como empleados nos incentiva pues hacer uso de ellos y hacer cada día las cosas mejor, ¿no? Y de pronto un buen día amaneces y dices, estoy haciendo las cosas bien porque la gente lo tiene claro. Porque es una empresa que le da posibilidades de crecimiento, no solo al staff que elabora para la empresa, sino a cientos y miles de personas que alrededor del mundo buscan una oportunidad de ser empresarios. Creo que toda la gente quisiera estar en nuestro lugar, ¿por qué? Porque esta es una empresa única, para mí es una empresa única en el mundo, en donde nos dan muchísima abundancia, tenemos prestaciones adicionales a la de la ley, nos dan muchos beneficios, nos invitan a los viajes internacionales por el buen desempeño que tenemos nosotros. ¡Somos una super empresa! Hacer lo que te gusta, no creo que toda la gente tiene esa suerte de trabajar en algo que te gusta. Me ha dado todo lo que tengo, me ha dado salud, mi familia, porque aquí conocí a mi esposa, mi casa, mi carro, he conocido lugares, gracias a Omnilaya he viajado, yo nunca me imaginaba tal vez estar en un crucero, tal vez sí, ¿por qué no ir a un país, pero no a tantos países? De conocer a mucha gente. ¡Somos una super empresa! El verdadero trabajo de las organizaciones, trascender a través de la gente. ¡M 난 que te da nadie!! ¡Anonananye junto a mi esposa! ¡Se llama a mi esposa! Gracias por ver el video